Pues México superó ya ayer los cuatro millones de contagios por COVID-19. Son 13 los estados del país los que presentan transmisión comunitaria de Omicron y se prevé que en los próximos días las cifras de contagios de COVID-19 se tripliquen a nivel nacional. También hay que señalar que aún y cuando las autoridades han mencionado que está todo controlado porque no hay un tema de incremento en hospitalizaciones y defunciones, pues los expertos han hecho un llamado a seguirse cuidando y a no bajar la guardia y sobre todo poner mucha, mucha atención a lo que hoy está pasando porque pues a largo plazo han hablado, el COVID podría dejar daños que en este momento pues quizá no estarían presentes. Pero para hablar acerca del tema yo le agradezco, se encuentra en la línea telefónica el doctor Andrew Comas, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica y él es investigador también del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, le saludo con mucho gusto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar cuando esto pues estaba arrancando. Hoy, ¿cómo estamos, doctor? Buenos días. Hola, Wendy, muy buenos días. Pues bueno, vamos enfrentándonos en la realidad del retorno de vacaciones y de la presencia de Omicron, esa es la verdad. Y aunque el gobierno diga que no hay cuarta ola porque no hay muertes y hospitalizaciones, bueno, hay muchos parámetros para evaluar, definir una epidemia y únicamente centrarte en los parámetros de mayor gravedad, pues es una evaluación bastante mediocre. Y hoy, pues bueno, como se había planteado ya hace unas semanas, empieza todo esto en las principales zonas turísticas con llegadas internacionales de nuestro país. Y hoy está teniendo un avance, digamos, como aplanadora doble, en el sentido de que está bajando desde la frontera norte y subiendo desde el Caribe mexicano. Y bueno, esta semana, de manera muy conservadora, se espera que se triplique el número de casos de COVID y estaremos viendo ya un incremento ya en números absolutos en cuanto a hospitalizaciones, más o menos entre 14 y 21 días, aunque ya los datos de tendencia de hospitalización en algunos estados del país y empiezan a incrementarse. Doctor, con lo que hoy estamos viendo y esta ola tan exponencial que estamos viviendo de contagios, podríamos hablar de que es a causa ya de la variante de Ómicron, que ya quedó desplazada a Delta y las otras variantes para tener esta ya presente aquí en el país. Bueno, en la última evaluación que hace el Consejo Mexicano de Vigilancia Genómica, tanto las muestras obtenidas por ellos como por el Inmigen o por el INDRE, que están todas en la base de datos internacional, lo que podemos ver es que en este último corte, Ómicron pasó de tener de un 9% a un 27%, pero tenemos un país muy grande y heterogéneo. Hay lugares donde Ómicron ya tiene mayor presencia, como es la península de Yucatán, como es el centro, todo lo alrededor de la Ciudad de México y como es el norte del país. Son los lugares donde ahorita está predominando, si toda falta el resto del país, recordemos que por diferentes motivos, la epidemia en nuestro país no es sincrónica, pero esperamos, de hecho, en el consorcio que dentro de 15 días ya Ómicron sea por lo menos el 80 a 90% de las muestras que detecte nuestro país. Llama la atención, como usted bien lo mencionaba, lo que dicen las autoridades, que mientras no se incrementen las hospitalizaciones y las defunciones, pues no hay que tener miedo, no hay que alarmarnos. No, esto es una evaluación bastante triste y mediocre, porque nos tenemos que adelantar. Si nosotros nos esperamos a ver que seguimos con los estreos bajos, seguimos sin incrementar la capacidad de detección y aislamiento, si nos guiamos únicamente por hospitalizaciones y discusiones, en lugar de ver el lobo a dos kilómetros, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos el lobo al lado y que este ya nos mordió. Así de obtuso es la visión. Tenemos que tener un sistema muy sensible, que tenemos todas las herramientas para irnos adelantando a la epidemia e ir parando esta epidemia. Te pongo un ejemplo. Hoy en China hay una ciudad con más de un millón de habitantes que tienen tres casos de COVID, cierran la ciudad y disminuyen la movilidad dentro de la ciudad. O sea, ellos no se están esperando a ver que esto nos lleve al incremento de hospitalizaciones. Entonces, va a ser más tardío. Y el otro problema económico es que vamos a tener a lo mejor mucho más casos que la tercera ola con un nivel de hospitalización y de mortalidad similar a la tercera, en números absolutos similar, proporcionalmente menor. Pero tenemos un segundo problema que hemos visto con Delta y que ahora lo vamos a ver más económico, lo que es el COVID largo. La pregunta es, ¿qué tanto vamos a afectar a niños, adultos y personas de la tercera edad con síntomas de COVID largo, es decir, con secuelas que van a disminuir su calidad de vida, su capacidad productiva, su capacidad de aprendizaje? Porque es lo que nos está tomando en cuenta el gobierno. Y todo eso se podría evitar con vacunación en niños y desde hace cuatro meses haber empezado con el refuerzo de las terceras dosis. Y en este sentido, doctor, ¿cómo hacerle entender a las autoridades gubernamentales, a las autoridades sanitarias, que dependen finalmente de lo que les digan los de arriba, de que pues no debemos de minimizar la situación como lo están haciendo en estos momentos, que si bien en algunas latitudes la situación no es tan grave, pues si no tomamos ahora sí que el toro por los cuernos, pues aquí sí nos podría pegar y fuerte. Lo que pasa es que estamos viviendo algo muy similar a esta película de Leonardo DiCaprio de No mires para nada, en donde las decisiones y las políticas de nuestro país se basan en los antojos, en las filias, en las fobias y en los deseos de nuestro gobernante. Así de sencillo. Entonces, como es una cuestión ideológica, vemos muy difícil que vaya a haber un cambio de timón, a menos que la sociedad haga una presión muy grande. Doctor, estamos hablando con el doctor Andrew Comas, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, acerca de cómo se está minimizando esta situación, doctor, y le decía que cómo hacer entender a nuestras autoridades que las cosas no están tan sencillas, y más que ustedes como expertos, pues se están dando cuenta que si esto no se toma en serio, no sabemos a dónde vamos a parar. Así es, aquí la presión social es la que puede mandar. Primero no querían poner tercera dosis, bueno, vamos cuatro meses tarde, van a poner las terceras dosis, no querían revacunar a los maestros, vamos unos ocho meses tarde, ya los van a vacunar. O sea, tenemos que hacer presión social. Si la sociedad no empieza a tomar su papel, el gobierno va a seguir haciendo lo que se le antoje. Un buen ejemplo es la vacunación. Si tú revisas los grandes picos de vacunación que ha tenido nuestro país, se han dado antes de las elecciones. Después de las elecciones han caído mágicamente. Hoy tenemos 50 millones de dosis almacenadas sin ninguna explicación. Entonces, la sociedad tenemos que ser partícipes. Tenemos la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación, las ONGs, tenemos que levantar la voz. Es como el desabasto que hay de medicamentos y de vacunas en general, porque hoy nuestro país desde el 2019, de hecho, vive un desabasto en general de las vacunas, del programa nacional de vacunación, los medicamentos también, los insumos hospitalarios. Vaya, tenemos una destrucción sistemática de la salud de nuestro país, pero tenemos que levantar la voz, tenemos que levantar la mano, porque si no, quien al final va a terminar pagando los platos rotos es esta brecha económica que tenemos, que es la población más vulnerable con menos acceso a medios privados y es la que va a sufrir. Sí, y hablando precisamente de minimizar, ayer llamaba mucho la atención, doctor, seguramente usted lo vio a través de redes sociales, pues lo dicho, ¿no?, por quien encabeza justo el sistema de salud aquí en México, nuestro secretario, en donde pues decía, ¿no?, que en el caso de los niños no pasa nada, ¿no?, con una pastillita y hay una pomadita, pues todo va a salir bien. No, eso es una vergüenza, punto. O sea, no hay otra palabra para decirlo. Es un insulto a la medicina, un insulto a los niños, un insulto a la pediatría, un insulto a todos los niños que han muerto, que no se le olvide al doctor Alcocer Varela, que hay niños con síndromes que se llaman PIMS o MIMS, con síndromes como neumonía, con COVID largo, que no se le olvide que han muerto niños y que van a seguir muriendo niños. Claro, no a la misma proporción a los adultos, pero van a tener consecuencias y el tratamiento es mucho más complicado que ponerle el Big Papo Ruf y darle este. Eso solo nos habla de la poca seriedad que tiene el gobierno para entender la pandemia y que tenemos uno de los peores secretarios de salud que nuestro país haya tenido, uno que no está preparado y que solo sirve para cumplir los deseos y los caprichos del presidente. Oiga, doctor, y bueno, pues está pasando toda esta situación y usted habla de un COVID largo. Al hablar de COVID largo, ¿a qué debemos de enfrentarnos? O más bien, ¿a qué nos vamos a enfrentar y cómo debemos prepararnos para enfrentarlo? El COVID largo son más de 200 síntomas que, por cierto, una gran divulgadora de ciencia mexicana, Carlos Peralman, hizo una muy buena revisión de eso. Son más de 200 síntomas que prácticamente el COVID afecta a todo el cuerpo. Más Delta y más Omicron. Y la frecuencia con Delta y con Omicron se ha ido incrementando y son secuelas que pueden ir desde corto plazo hasta largo plazo. Y son secuelas que nos van a generar la incapacidad de los pacientes. Ya hay estados que se están dando cuenta que muchas personas no pueden volver al trabajo, a la escuela y a su vida diaria debido a la secuela del COVID y requieren rehabilitación. Y para eso no está preparado nuestro sistema de salud. Si dejamos que se infecten todos, como va a pasar ahorita económico, sí va a durar relativamente poco el brote, efectivamente, pero va a ser un brote muy alto donde vamos a tener desfunciones, vamos a tener hospitalizaciones. Pero vamos a tener una población muy grande con secuela de COVID. Y la pregunta es ¿qué sistema de salud los va a rehabilitar? Porque hoy por hoy las rehabilitaciones privadas ya están en presencia natural. Las rehabilitaciones públicas prácticamente hay estados que ni existen. ¿Quién les va a hacer la rehabilitación metabólica, cardiopulmonar, neuropsicológica, musculoesquelética? ¿Quién se las va a hacer? Eso es lo que no está viendo el gobierno. Y como ciudadano, vaya, nos infectamos y sabemos que corremos el riesgo de tener este COVID largo. ¿Cómo prepararnos o qué debemos de hacer, vaya, si no contamos quizá con el apoyo de nuestro sistema de salud? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto se agrave, para que nos lleve a una incapacidad que podría ser temporal e incluso permanente? Lo primero es aislarnos, guardar reposo, monitorizar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra saturación y acudir al médico de manera temprana. Después de los 5 o 7 días del cuadro inicial, una persona se puede recuperar y quedar emocionada, puede desarrollar neumonía, o puede desarrollar COVID largo. Siempre recomendamos que a la semana, más o menos, de haber iniciado el cuadro, se acuda a una revisión médica y estemos en esta revisión médica constante. Hay muchos pacientes que sienten fatiga, sienten cansancio, sienten depresión, sienten pena o vergüenza por haber tenido COVID y se callan y no van al médico. No, el paciente tiene que entender que tuvo una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, no solo la vida respiratoria y que puede tener consecuencias en todo el cuerpo y entonces necesita ser evaluado y necesita empezar la rehabilitación temprana con calma y con pausa sin forzar el cuerpo. Aunque pareciera algo muy carugo, en la fase inicial el reposo es importante porque el virus infecta todo nuestro cuerpo. Eso es lo que hay que hacer y ahora también finalmente le preguntaría doctor y lo platicamos también la semana pasada ¿cómo detectarlo? O sea, hay personas que quizá pues continúen siendo asintomáticos, se enfermen, no dan alguna manifestación de la enfermedad. Hay otros que ahora estamos viendo que pues se les está manifestando como una gripe, una gripe común, otros más que sí siguen manifestando estos síntomas que lo hemos visto con las otras variantes del dolor de cabeza, el dolor de pecho, el cuerpo cortado, la fiebre. ¿Cómo realmente identificar? ¿Cómo saber el momento en el que debemos de acudir al médico para que seamos atendidos? Bueno, efectivamente más o menos el 50% de los pacientes van a presentar algún síntoma y que inicialmente es un cuadro gripal, es una gripita que va mejorando y emperando la laudadilía, que un día está mejor, que otro día estoy peor. Allá no es como influencia que ahorita estoy bien y nada más de repente me golpeó un tráiler. No, no, no. Es una gripe muy leve con síntomas de vía aérea superior. En ese momento tengo que hacerme prueba, en ese momento tengo que aislarme y en ese momento tengo que consultar a un médico. Ahora, ¿qué pasa con los asintomáticos? Sí, yo puedo no tener síntomas, sin embargo, debido a la alta contagiosidad de esta variante, es muy poco probable que si yo tengo una persona asintomática, no haya nadie en su casa o en su núcleo más cercano que no tenga síntomas. Entonces, por eso es tan importante estar en comunicación y si sabes que estoy infectado, porque si estoy infectado y estoy en contacto con alguien, me tengo que aislar y me tengo que hacer la prueba, porque lo más seguro es que también me haya infectado. ¿Es confiable la prueba rápida la que hoy están haciendo en los diferentes centros de salud, en los diferentes módulos instalados por el gobierno o es necesario después de una prueba rápida todavía recurrir a una PCR? Bueno, la prueba rápida únicamente está indicada en personas con síntomas durante los primeros cinco días. Si yo hoy me hago una prueba rápida y salgo positivo, no hay vuelta atrás, es COVID. Ahora, si tengo síntomas y salgo negativo a la prueba rápida, lo ideal es hacerme una prueba de PCR, ¿sí? Y en el caso de los contactos que no tienen síntomas, la prueba rápida no está indicada porque todavía la proporción de falsos negativos que normalmente a las personas con síntomas tienen 50%, pues ahora va a ser mucho más alta y en los contactos tenemos dos opciones, o te haces PCR al quinto día de haber estado en contacto o te aísla durante dos semanas. Perfecto. Pues doctor, se me acabó el tiempo, diez segunditos para cerrar rápido esta conversación. Bueno, no importa que haga el gobierno, lo que importa es que hagamos nosotros como sociedad y que nos cuidemos. Perfecto, pues yo le agradezco mucho como siempre doctor, estas pláticas, estas conversaciones que sin duda nos ilustran con relación al tema de la pandemia aquí en nuestro país. Muchas gracias, buen día. A ti, muchas gracias. Gracias, el doctor Andrew Comas, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.